de última hora, listo, si se ordenó la partida mal para Nice, la número 6, hoy Guayán sí quedó en el último lugar Sunlight va con Princesa Mariña y Cartagena Dreams a luchar por el primer lugar Princesa Mariña se va a la punta, Sunlight el segundo, Cartagena Dream en el tercero, Reina Pastora en el cuarto Clásica Chenoa en el quinto, luego Estreza, seguidamente viene avanzando Atenas de Oriente detrás de Kardashian, se quedó Sonora Smor con Nice en los últimos lugares Princesa Mariña domina la quinta carrera del programa en 22 segundos, 4 quintos Cartagena Dream viene por dentro, muy tranquilita en el segundo, Sunlight en el tercero en el cuarto Clásica Chenoa cuando se acercan a la última curva, Princesa Mariña domina allá viene Cartagena Dream y Sunlight a tratar de comprometer la puntera cuando entran en la recta final en la quinta del programa con Princesa Mariña dominando la prueba insiste Cartagena Dream por la parte exterior de la pista, Cartagena Dream contra Princesa Mariña se desciende Princesa Mariña, insiste Cartagena Dream, domina Princesa Mariña Cartagena Dream no la va a alcanzar, domina el 10, Princesa Mariña, ganó Princesa Mariña número 10 de Lero Suroma, segunda Cartagena Dream, tercera arribó Atenas de Oriente cuarta Clásica Chenoa, quinta arribó la número 2 Reina Pastora, luego de Kardashian Estresa, penúltima la llegó a Atenas, Sonora Smor Sonora Smor llegó en el penúltimo lugar, última Nice Liña allí tienen la pizarra, parciales de 22 Atenas de Oriente, el cuarto para la número 2 Reina Pastora y cierra el marcador, el ejemplar Clásica Chenoa la número 4, ahí está la fotografía del recuerdo Nelson Castillo, el entrenador Ahí está el entrenador Luis Carlos Yardinela Sí, en esta oportunidad como gerente general de Laras Urama, esperamos verlo en la quinta válida como entrenador de la general Eso es correcto líder, ya viene la antesala hípica del guerrero Bogarín en la parte de sus monitores, ya viene la antesala hípica para que usted vaya a sellar bien informado el 5 y 6 nacional Bueno, acertó todas las competencias no válidas la antesala hípica del guerrero Bogarín Ahí estaba la yegua Princesa Mariña como el mejor trabajo de las competencias no válidas era esta yegua bajo la asesoría del gran, el general en jefe Robert Santeliz mejor conocido como el popular Buchito de verdad que un maestro con el cronómetro Robert Santeliz nuestro gran amigo nuestras palabras de felicitaciones de verdad acertaron todas las competencias no válidas en la antesala hípica del guerrero y Robert Santeliz así que por eso usted no se puede apartar para que presencie para que escuche la antesala hípica que ya dentro de pocos minutos va a dar inicio para que usted vaya a sellar bien informado el 5 y 6 nacional confirmado primero para el 10 de oriente la número 1 y hasta la 3 la número 1 Gracias.